Los socialistas lamentamos que la comisión que se creó para el aeropuerto de Castellón en mayo de 2014 solo se haya reunido el día que se creó, precisamente el año que entra en funcionamiento y concretamente la que se creó en 2005 sobre política y gestión aeroportuaria no se ha reunido ninguna vez. Así nos lo ha indicado el secretario autonómico de turismo que ha comparecido en la comisión de industria en las Cortes Valencianas a petición del Partido Socialista y lamentamos que precisamente el año que entra en funcionamiento el aeropuerto de Castellón una comisión que tenía como objetivo dar a conocer el aeropuerto, planificar y ejecutar de forma coordinada iniciativas de comunicación y promoción de destinos solo se haya reunido en una ocasión y fue el día que se creó. Para la empresa La Valente tenemos que recordar que lleguen o no pasajeros y va a cobrar el dinero comprometido por la Generalitat Valenciana un total de 25 millones de euros en un plazo de 10 años y lo cobrará hasta que lleguen 360.000 pasajeros al aeropuerto.